A la hora dice que ninguna arma forrada contra mí, con promo de Dios como tú Gaby, prosperará. Esa es de la salud, Cortellito se convirtió. Cortellito, es bueno hacer una sinopsia antes de hacerle el patrón de un minuto. Fue el segundo timbero que tuvo en el Tomás Tomoy y Dice, que tuve 10 años ahí. Una sinopsia es buena porque esto es un libro. Primero, César Clemente, David Ortiz Cortellito, Pipo García, que grabó Pancuco. Después siguió Papo Clemente, Cachete Maldonado. Yo tocó ese baile en el 92, pasó a la situación de Tomy, sale, entra Cachero 6 meses. Yo estoy en el 96, el 2006, ayudándome William Cachero Tomson, grabando y me dice así. Un minutito nada más, ya vamos, sin un minuto, vamos a hacer un minuto más. ¡Gracias! 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 Con San Miquel que él hacía, iba a esa velocidad, hacía... Por el modo, mamá, ¿verdad? Cristo vendrá pronto... Bueno, el segundo, como estamos ya en la vuelta de Puerto Rico se convirtió hacia, tiene que ser explicativo porque es un módulo intra-extra-universitario, fue basado en un golpe de 2002 porque se acudió en Mozambique con Eddie Parnieri y La Perfecta en los años 60. Este es un golpe que hace a Francisco Acuavella con Parnieri en Justicia y le gustaba hacer el uso de los oros. Que David Ortito cayó por Tigris y Tolamones, pues la hacía al revés. ¡Gracias! ¡Gracias! La he hecho en medio y enfocar frente. Pues si tiene 3 pones, la va a ser en medio y lo es lógica. Ángel. Y si tiene tumbador, pues hazlo como, gracias a David Ortito y La Mole y tu humilde servidor. Bueno, hasta que suene la trompeta. El segundo lo he titulado o titulado, Cromi López, La Perfecta Mozambique & Modest Style. Bueno, David Ortito y La Mole hizo esa de paso. Este me llevó y me hizo tocar la puerta de Jesús de Nazaret el Salvador. Nomás el vuelso era, a pesar de la tribulación. A un derribado y no derrotado. Y que David nos veremos pronto. Cuando Dios diga, de aquí a 100 años, como mañana mismo si fuera una trompeta, o cuando Dios diga, porque tú sufriste mucho salud igual que yo. Y dice así. Tercero. Primero repito, Cortillito se convirtió, porque fue así. Diagnóstico malísimo. Mejor que el mío, que le dan hacia el lado. Levanta las manos y se convierte. Y en la época que a Julito Morales le tocaba con Don Elivencia, uno me estirma de los favoritos, que era Huebelio, con David Ortiz y Papi Fuente en el bongo, el tío Celis Fuente. Porque ellos tenían ese tipo, esa manera de tocar, al igual que dan y todos suman. Ahí es cachillo, ¿ves? Ellos no quieren morirme todavía. Bueno. La tercera, es el patrón, yo digo tercera iglesia, ¿verdad? Pues el Cristo viene pronto. Aún se sabe, un segundo mil años. Porque para Cristo un segundo son mil años. Yo quiero que sea manera de crédito para los que están. Voy a poner mi página de YouTube. Y yo sé que Gaby lo voy a editar. Hace muchos años juntos. Y yo creo que si son mil sobrinos. Saludos a tu mamá. Y a tu mamá. Y me ponen a abrazo por salud. Porque aquí no ha pasado nada. Hay que poner arreglado de tracción. Bueno, el tercer patrón. A pesar del alma. Y mi situación como que ya están. Perversa que ha venido a mi cuerpo. A raíz del aspecto. No viene a caso, pero es bueno que esté grabado ahí. Los accidentes que son mortal. No deben pasar. Este. La cuarta punta de la estrella de Mar. Si fuera un Pentateuco. ¿Verdad? En este caso son cierta iglesia. La cuarta iglesia. De la apocalipsis. De este. Un libro de la última fase. Esto media grouse. Para tocar el video. Voy a evangelizar. En su momento. Saludos Quique. Pues yo. Lo titulo. Como me decía a mi chiquito. Patatos. En su momento. Carlos Patatos Valdés. Fue uno monestrador del mundo. Como le puso. Cáncamos a la conga. La afinación era excéntrica. Chano y Tata. Me metían la peste. Como hicimos los músicos. Bueno entonces. ¿Qué pasaba? Tocaban el bolero ápero. Como decía Patatos. Aquí en casa. En una entrevista. Porque Patatos cambió el bolero. Bueno. Gracias por ver. Vamos a escucharlo. Vuelvo. 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 En photo. Vuelvo. 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 Y este cuarto patrón, de estos 7 patrones que voy a hacer, mi hermano Gavio, pues patatos tocan a los derechos. Con Vita, con Madero, que se convirtió también, y cortivo también, hasta el cortivo mi maestro. La Mole y yo, antes de que esta estiera conocido, muchos años antes, 2005, hicimos un sincero homenaje en vida, que debe ser así. Lo que me vayan a dar, que me lo dejen en vida, como hicieron al combo, esto el pato va a cambiar a los surdos, miren así. Música Y este es el deudum que debe ser en Frank Imara de un gran tibero también de Adler Orestar. Wow, esto que chévere, ¿por qué? Porque llena más, Qutatsm, 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 Qutatsm. Quienes somos nosotros para jugar a la gente, que es Carlos Valdés. Carlos Valdés, que es uno de los tiberos favoritos del mundo entero. visita en la página que dice patato con galas, esto se da suave, sale duro, subimos la mano, le da así, se oye fatal, gravizable, le da una percusión, dice así, pues este lo titulamos Patato Valdés, de pentatónica King, el rey de la pentatónica de conga drums, porque va a haber un en este cuarto patrón puede haber un interludio grave, para que sepan que ellos como va la composición de puente y patato, pie al cuadrado pardula, una, dos, uno, dos, cinco, uno, dos, cinco, uno, dos, 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 tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué omití ahí el seco de papá? ¡Pues! ¡La moda de Sol Inventor! ¡Este servidor lo ayudó! ¡Humildemente! Vamos a quitarle ese chapaleteo con esa Franky Rodríguez que se convirtió también Hombre, era el primer pequeño de Harlow y Miranda y de...